Colombia, al igual que muchos otros países, tomó la decisión de forma muy temprana de mandar aislamiento estricto a los estudiantes, a los estudiantes tanto de escuelas, de colegios como universitarios y eso se ha mantenido en el largo plazo. Esta es una población muy grande, la población de personas entre 0 y 14 años es algo así como el 24%, unos 12 millones de niños y adolescentes colombianos que los mandamos desde el principio de la epidemia a un aislamiento estricto. Esto conlleva graves problemas, principalmente del orden psicológico, que posiblemente no le hemos dado la importancia, pero que genera una marca a largo plazo en estos niños y adolescentes que están en formación en una etapa muy muy importante de su desarrollo. El miedo que tienen papás y profesores de volver nuevamente al colegio es un miedo entendible, pero no justificable. Mi experiencia en la clínica me ha llevado a entender que el miedo de trabajadores a estar en un sitio que sienten que es riesgoso, la única manera de poderlo superar es con conocimiento, entendiendo el fenómeno, entendiendo los números, entendiendo qué dice la evidencia científica en cada uno de estos casos. Es posible que hayan algunos grupos de niños y de profesores que por factores de riesgo, por edad los unos y por enfermedades de base los otros, requieran continuar durante un tiempo en virtualidad, pero eso tendrá que ser la excepción. La mayoría de profesores son adultos jóvenes y sus estudiantes son niños y adolescentes, en los cuales el impacto de esta enfermedad afortunadamente es muchísimo menor. El riesgo de desarrollar una enfermedad grave es mucho más bajo que en población de mayor edad y el riesgo de muerte es infinitamente más bajo. Entonces, una apertura protocolizada de colegios y escuelas es una necesidad. El principal factor para poder realizarlo es lograr tener una baja transmisión comunitaria y eso depende de nosotros, de los adultos, que logremos tener una baja transmisión comunitaria a nivel de la ciudad.